Bueno, pues este es el recopilado de JYJ y aquí vamos a ver qué fue lo último que se ha puesto. Para esto tenemos aquí, ahora verán, aquí, lo que vendría siendo la actualización del blog de JYJ. A ver si se puede ver, porque si de repente le batallo, pero vamos poco a poquito. Encontrándole el modo a esto. Lo primero va a ser que Ye Jung escribió, adiós India, vamos a encontrarlos de nuevo en alguna ocasión. Este es del 27 de septiembre y lo dejó con una bonita fotografía. Y luego, después lo que tenemos en recopilado de JYJ, el amor es como los copos de nieve de Kim Jung Soo, que llega a los primeros lugares. Para esto, pues sí, este Jung Soo le está yendo muy bien con lo que tiene que ver su sencillo Uncomited y no nada más eso, sino ha sido él uno de los mejores que ha hecho soundtracks para los dramas coreanos. Y dice que la canción de Kim Jung Soo, el amor es como los copos de nieve, del drama coreano Nice Guy, pero yo lo traduje como tipo buena onda, barrió con las listas de popularidad, así como fue sacada en el mercado, mostrando una reacción lo suficientemente candente. Y a la gente le gustó, de hecho, para leer la nota, la puedes pasar a leer completa en JYJ The Beginning en español. Para esto, otra de las cosas es que Ye Jung, en lo que estuvo el 26 de septiembre, sabíamos que estaba allá en la India, y dijo que fue muy fascinante el haber estado ahí. Y nos deja, pues, una fotito de cuando estuvo en el mercado, y nos dejó también esta foto que se compró ahí en la Chucheridas, en la India, y creo que estuvo lo suficiente bien. Estos chavos siempre andan, pero bien, bien, bien moviditos, y eso es lo que me gusta, que no dejan, ahora sí que ninguna pieza aquí, pues también tenemos más twitters de Ye Jung, lo que estuvo haciendo en India, grabaciones. Y también, fíjense que a otro de los que le está yendo muy bien, es a este Ye Jung, que pues ya lo tenemos para el drama de Extraño, y yo creo que está, miren, más que ni pintado, porque a él le ha ido muy bien en la actuación desde Zun Kyo Kwan Skandal, y creo que lo suyo es la actuación, y va muy, muy bien. Y luego, pues también tenemos los videos de Juntsung, en la sesión de fotos de Pop para Star One, ahí los van a ver que penden de YouTube, a ver si podemos sacar alguito de aquí, a ver si se puede. Vamos a ver si podemos hacerlo, y aquí está un poquito de lo de Star One, de cómo fue esta sesión de fotos de Juntsung. Y pues ya saben, aquí pueden ver los pormenores, a lo mejor no se actualiza día con día, pero sí se pone lo más importante de J.Y.J., por lo pronto, esta es la nota que tengo de ellos. Y es...